hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo en esta reseña de la colección summer fruits de la marca guapísima y pues vamos a ver qué nos trae en esta ocasión posiblemente ya la estés usando pero hay muchas personas que pues todavía no conocen y están todavía no se animan a comprarla pues aquí les vamos a hacer la reseña extrae el océano el mango por acá tenemos sandía sandía summer fruit y el berry vamos a comenzar con el berry es un tono como rojito como si un tono como rojo se podría decir y vamos a estarlo probando en un tips bueno en un muestrario porque voy a hacer mi muestrario y vamos a probar la calidad pues para empezar el producto pues está manejable no se detea creo que ese es un muy buen punto la verdad es que nos está consintiendo ya con su con la calidad de productos esta marca lo digo sinceramente siempre yo pruebo las cosas antes de tomarle partido a algo y pues en esta ocasión pues si me complace decirles que está muy manejable muy bonito y la calidad de guapísima cada día va mucho mucho mejor está manejable en el acrílico no se vetea tiene un un secado pues no es rápido pero tampoco es muy lento está manejable y nos da tiempo a que lo podamos esparcir por toda la superficie pues de las uñas de nuestras clientas y vamos a con otro colorcito que es el océano este es un tono azul realmente a veces cambia cuando lo ponemos en contacto con el monómero se hace un poquito más oscuro o hay colores que son exactamente igual de como cuando los aplicas ya con el monómero y si efectivamente es un tono yo lo veo como un azul rey está muy bonito también me gustó me gustó bastante está muy cómodo de aplicar dime abajo qué opinas tú sobre ellos si es que ya los utilizaste vámonos con este mango es un amarillo vamos a ver cómo es su su consistencia también es muy buena yo creo que de los tres que llevo aplicado ahorita pues la verdad es que sí sí me está gustando bastante los tonos me encantó me encantó cómo están los tonos elegidos de esta colección son muy básicos pero tienen no sé ahorita que yo lo estoy viendo cuando que está secando sin ponerle el brillo de algo que se ve como mate me gusta cómo se ve la consistencia así y siento que los puedes utilizar de esa manera o poniéndoles top coat o poniéndolos y vas a poner decoración pues también lo puedes ocupar con decoración no sé si me cura ponerle alguna naturaleza muerta algunos stickers en esto o si no igual o sea así solito se ve muy bonito me gustó este tono también se ve muy muy padre aparte con el fondo que le puse queda padrísimo se ve más resalta mucho más y sin querer que iba a quedar mi fondo creo que hasta quedó acorde con los colores que trae entonces pues más encantada porque se ve súper 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 hermoso vámonos con este que es el sandía es un tono como les podría decir que es como un fuchsia es un rosita y si yo le yo le veo en tonalidad como fuchsia y también les puedo decir que muy buena muy buena consistencia se aplica bastante bien está muy fácil de acomodarlo y no se vetea qué más les podría decir o sea muy bueno muy bueno muy bueno el producto que si lo recomiendo si definitivamente si lo recomiendo utilízalo y vas a ver que me vas a decir pago si tienes razón si tenía razón está muy bueno aparte los colores están increíbles creo que están bien elegidos ese color como rojo azul amarillo rosa creo que está súper bien elegido el color para esta colección aparte que tenemos variedad de colores en todas las colecciones para todos los gustos entonces pues está para para que tú decidas si la debes de tener en tu mesa de trabajo que yo digo que si si deberías de tenerla aprovecha esta reseña para que pues te puedas informar bien de cómo se maneja este y qué tonos nos da ya en la aplicación a mí sinceramente me gustó muchísimo si la ocuparía tanto como podría yo ponerla así como unas uñas mate solitas sin ninguna decoración se ven increíbles o si la quieres combinar con alguna decoración stickers pegatinas naturaleza con lo que tú quieras pero espero que te haya gustado la reseña esta es la sumer fruta y aquí están los colores muy bonitos para ti con cariño te hago esta reseña así es que pues déjame en los comentarios a ver qué opinas sobre esta colección si ya la tienes si estabas en duda de adquirir la que te parece si te encantó si de súper encanto aquí déjame en los comentarios y pues mientras tanto quiero agradecer todo 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 ese apoyo todo ese cariño aquí hacia una servidora y por lo pronto les mando muchos 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 besos de confeti y espero tus comentarios aquí abajito nos vemos en un próximo vídeo bye bye